Hola a todos, buenas tardes Bueno, pues aquí me veis un día más con un nuevo vídeo y es de Mercadona He ido hoy a Mercadona y me he traído unas poquitas cosas que tenían ya sabemos que están llegando poquito a poco y hoy aunque era día 5, pero acababan de llegar Bueno, antes de todo, por supuesto, daros las gracias por estar ahí, darme un poquito de vuestro tiempo y la bienvenida a todos los suscriptores las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que ya vamos siendo cada vez más, ¿de acuerdo? Y si pasáis por este canal, lo primero que tenéis que hacer es suscribiros y después ya, pues, darle a la campanita porque YouTube, ya os digo, lo mismo ni os avisa pero sí, darle a la campanita para que os avise y después deciros que mi nombre es Lola y que este canal, que es vuestro canal, se llama De todo un poco, pues comenzamos, chicos vamos a ver Hoy me he pasado por Mercadona porque ya me imaginaba yo que algo tendría que ir llegando porque aunque dicen el 4, dicen tal siempre es un poquito más tarde, dependiendo de los Mercadona ¿vale? Yo les dije que llegaría a todos los Mercadona y estoy convencida que va a llegar porque lo que llega aquí llega a todos sitios ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha llegado? Pues, lo que ha llegado aquí, de momento, han sido para la celulitis, el ProCellulid ¿Veis? ProCellulid es un complemento alimenticio que trae 15 stick ¿vale? Vamos a ver a abrirlo y el stick es así es bastante grandecito, ¿eh, chicas? es un stick bastante grandecito el que viene y esto nos dice que lo tenemos que disolver en 250 mililitros de agua es decir, en un cuarto de agua o sea, no en un litro en un cuarto de litro sería que son 250 y entonces, esto lo echamos lo diluimos bien y lo vamos tomando durante todo el día a lo largo del día no nos podemos tomar más que uno es uno al día, punto no podemos decir oye, acá yo no me tomé pues hoy me tomo dos no, porque nos provocaría como decir, oye pues tenéis que ir al servicio es decir, es lo sante es decir, por lo tanto solo uno al día aquellas que estéis embarazadas o estéis dando el pecho al niño o a la niña pues pone que está contraindicado para embarazadas y para gente que esté dando el pecho por lo cual ya, de momento podéis pensar que cuando ya o pase el embarazo y el periodo de lactancia porque ya lo haréis no, pero de momento no se puede tomar lo pone en la caja está contraindicado es una de las contraindicaciones y tampoco pueden tomar niños pequeños salvo pues que que vuestro médico le indique diga pues mira, no te va a pasar nada pues tómatelo pero mientras tanto está contraindicado vale no lleva nada así pero está contraindicado ¿de acuerdo? yo me imagino que habrá venido todos los mercadonas para ver el efecto ya nos dijeron que el efecto lo veríamos de 1 a 3 meses a partir de 1 a 3 meses vale dependiendo de como esté esa celulitis es decir aquí nos lo pone muy claramente que la celulitis es piel de naranja ahí tenemos una naranja debajo del culete que nos va a decir que nos está diciendo que ahí donde más se acumula la grasa que es la celulitis son esos granulitos tan feos de grasa que se ponen debajo del culete unos son más gorditos otros más pequeños vamos a ver las mujeres casi siempre tenemos esos unos granulitos ahí aunque sean poquitos pero desde muy joven incluso y sobre todo después de los partos yo os digo que se pone ahí por muy delgadas incluso que estemos la grasa pero luego también depende de la cantidad es decir habrá gente que tenga los granulitos más pequeños otras que tengan los granulitos más grandes otras que tengan más cantidad otras menos entonces ya dependiendo de eso pues tendremos que utilizarlo de 1 a 3 meses dependiendo vale yo no tengo mucha nunca he tenido así mucho pero os digo que bueno después de los embarazos sí que me note más pero que que bueno que yo la voy a probar porque lo poquito que tengo ya se me lo quita y me deja nueva y entonces me voy a tomar por lo menos dos claro dos cajitas porque sabemos que con menos no se nota el efecto las cajitas estas valen 4,95 y sabemos que lleva o nos dice que lleva vid roja que es antioxidante y antiinflamatoria que lleva zarzaparrilla que favorece la circulación y el diurética tentella asiática que nos va a estimular la producción de colágeno y mejora el colágeno mejora la estesidad de la piel y limón aumenta la resistencia de los capilares además de ser antiinflamatorios es decir que nos va a eliminar líquidos es decir que aunque no tengamos piel de naranja sí que es muy bueno porque lo que nos va a hacer es que nos va a dejar la piel más elástica al llevar colágeno nos va aquella gente que también acumule líquidos nos va a ayudar a eliminar esa cantidad de líquidos que muchas veces nos hinchemos porque estamos hemos acumulado líquidos y entonces nos va a ayudar a reducir esos líquidos y también nos va a mejorar un poquito la circulación sanguínea para que riegue mejor todos los capilares y no nos vaya desapareciendo todos esos granulitos ¿vale? nos va a favorecer no solamente a eso sino que el colágeno y además es antiinflamatoria con lo cual nos va a ayudar porque el colágeno también es buenísimo para la piel para toda la piel del cuerpo de cara incluida y la elasticidad para la piel de la cara igual o sea que es un producto que es bueno no solamente a mí me parece que es un producto bueno no solamente para la piel de naranja sino para la piel en general porque nos está hablando de desinflamar de quitar líquidos o sea de eliminar líquidos de darnos mayor elasticidad a la piel con el colágeno es decir que creo que está bastante bien y yo desde luego ya me habéis visto que lo he comprado no solamente por la piel de naranja sino porque creo que nos aporte nos puede aportar muchos beneficios a la piel por dentro aparte de las cremitas y las cosas que nos pongamos para cara y cuerpo deciros que vale 4,95 los 15 stick a mí no me ha parecido caro teniendo en cuenta que todos estos tratamientos específicos si los compréis en farmacia suelen salir caros no son baratos luego habrá que ver qué efecto nos hace vale tendremos que corroborar que efectivamente hace lo que dice lógicamente es un producto que ha salido bueno y que tendremos que probar para poder decir qué tal es y poder corroborar luego deciros que es un complemento alimenticio que en ningún momento sustituye una dieta es decir que nosotros nos tomaríamos nuestra dieta nuestra comida normalmente que hacemos y lo tomaríamos como un suplemento a lo largo del día en vez de beber un vaso de agua pues no lo bebemos con el agua vale no sería para adelgazar ni como adelgazante ni como nada de eso sino para dar como yo he dicho unas propiedades a la piel y favorecer una serie de aspectos para que la piel se nos vea incluso más bonita la de la cara y la del cuerpo y por supuesto si nos quita al mismo tiempo la piel de naranja estupendo es muy rebelde la piel de naranja y yo desde aquí os lo digo suele ser muy rebelde a las mujeres donde más se nos acumula veremos vale vamos a probarlo yo como mínimo voy a probar dos cajitas y si me va bien incluso para la piel a lo mejor pues hasta los tres meses vale porque muchas veces es mejor nos hace mejor si es bueno nos hace más desde dentro el producto que por fuera por supuesto nuestros tratamientos faciales corporales y tal igual nuestra comida lo mismo simplemente un complemento para lo que estamos tomando de acuerdo pues este sería el que ha venido nuevo el otro esperadísimo que ya mucha gente lo tiene yo no sé que lo tiene pero hay mucha gente que no lo tenemos y que estamos ansiosos por tenerlo que es este el rellen skin contorno de labios vale pues este estamos muchas deseosos de ponerlo de cogerlo también nos dice que nos lo ponemos día y noche y nos dice que es un regenerador intensivo de la zona perdón peribucal del rostro con efecto antioxidante debido al licopeno y que nos reduce las arrugas y equilibra la zona de forma natural los niveles de hidratación y firmeza para todo tipo de piel normal seca muy seca no para las grasas ni mixtas porque normalmente debe tener no tiene por qué ajarse esas ajarse es que esto es para lo que llamamos el código de barras tiene un poder un alto poder hidratante y antioxidante y regenerador gracias a su fórmula con licopena y el modo de uso pues es aplicar con un ligero masaje alrededor que puede ser así yo normalmente o sea alrededor de la peribucal yo lo que hago es que me masajeo así porque siempre hay que ir con movimientos ascendentes entonces yo lo que hago es siempre me pongo cualquier crema para evitar esta es específica para eso pero yo con todas las cremas pues yo me masajeo siempre hacia arriba de acuerdo para toda esta zona para que zonas la voy a utilizar yo también pues esta a mi me parece que es una crema muy buena y la voy a utilizar para lo que es los surcos estos que se van formando cada vez se van profundizando con la edad con un disgusto con un tal también pueden aparecer y pueden aparecer arrugas en muchas historias pero esto si llevamos el triángulo de la muerte hija mía pues lo haremos esto y yo me lo voy a echar también por aquí y me lo echaré también aquí porque yo soy muy expresiva estoy gesticulando y aquí me van a ser unos surcos que vamos bueno que ya los tengo es que ya los tengo entonces vamos a ver como lleva ácido hialurónico también que ya os dije que lleva ácido hialurónico dije que llevaba licopeno que es antioxidante y regenerador lleva aceite de almendras pero de macadamia que es la mejor es decir normalmente lo que les ponen a las cremas es la almendra de macadamia que es muy buena lleva el aceite de jojoba que es antiséptico y que evita el envejecimiento cutáneo y ácido hialurónico el ácido hialurónico hidrata y reduce arrugas pero porque las reduce porque las rellena es un hidratante y el rellenador de arrugas y la cafeína para darnos una firmeza vamos a ver en el INCI la cafeína no es lo que viene de lo primero viene en la mitad o sea que mucha cafeína no debe llevar pero con que no lleve suficiente ácido hialurónico no lleve licopeno y aceite de almendras de macadamia que son buenísimas creo que es una fórmula excelente ya os hablé ayer de igual para el contorno de ojos habéis visto mi vídeo de ayer y si no os lo digo cogí un serum contorno de ojos que el serum va antes de la crema contorno de ojos con 5% de cafeína va fenomenal decirlo que lo he probado y se ve como no me va a quitar toda y menos de una pero si se ve como reduce bastante lo que es la profundidad de la ojera lo que es el surquito de la ojera pues la cafeína aquí le haría igual lo que nos daría sería dar firmeza a toda esta parte pero ahora digo que no lleva demasiado pero llevar el ácido alurónico que nos va a hidratar que es muy importante y sobre todo a rellenar pues creo que nos va a hacer un favor grandísimo vamos a ver la vamos a poner exactamente igual que ponemos el contorno de ojos con la piel limpia lo damos a toquecitos nuestro contorno de ojos y aquí lo podéis hacer así si queréis chicas igual o yo me lo hago así cada una como quiera se da día y noche con la piel limpia nuestro contorno nuestra crema peribucal y luego en las zonas que queráis dejamos absorber y cuanto la piel haya absorbido todo nuestras cremas de zonas específicas pues entonces nos ponemos nuestro serum si es que ponemos serum y si no pues la crema si ponemos serum tenemos que dejar que la piel absorba el serum y después nos pondremos la crema que nos ponemos siempre hasta que se absorba vale esa es la rutina normalmente de día y de noche vale y siempre con nuestra piel muy limpia esta sería nuestro famoso rellene skin para el contorno veremos que tal yo tenía tengo muchas esperanzas puestas en ello porque yo ahora mismo como me descuido un poquito ya voy derecho al código de barras entonces pues quiero prevenir ya sabes que eso pucho de prevenir y me interesa y me interesa muchísimo me lo he cogido o sea me he puesto el primer bote que he cogido yo creo me he puesto como loca cuando lo hice chicas son cosas que es que nos y luego el precio que tienen que es que es muy bueno el precio que tiene os digo a ver eran 4.50 si el contorno de labio 4.50 y los el procelulite los sticks son 4.95 vamos a ver después yo he cogido que esto ya estaba hasta hace mucho tiempo esta prebase vale chicas esta prebase para poner los párpados si vosotras las que lo habéis utilizado ya pues ya me decís que tal os ha ido vale que tal que tal va porque yo esta mucho tiempo me he fijado muchas veces y lo voy a comprar ay no pero si tengo pues de lo que pasa y al final digo mira ya me lo llevo y me lo llevo porque es que si no no me lo llevo nunca este sería la prebase para nos dice o nos promete desde luego que nos va a alisar los párpados que también es algo bastante bueno que nos deje el párpado lisito para aplicar nuestras sombras de ojos y fijarlas al mismo tiempo que es la función que tiene la prebase claro lo mismo que la que nos tiene que venir para la prebase de maquillaje que es igual para poros y tal y que parece que promete y parece que va a ser buena bueno pues cuando venga aquí no ha venido todavía pues a lo mejor viene mañana yo os estoy grabando el miércoles esto saldrá mañana jueves pero yo mañana jueves tengo que ir también a mi acerca de Mercadona me han venido otras cosas en fin vale esto lo he cogido a última hora de la mañana se estaba poniendo Mercadona os estoy grabando por la tabla y saldrá mañana vale bueno pues este vamos a ver yo no lo utilizo nunca pero me ha parecido una muy buena opción me lo voy a poner un poquito y porque sobre todo decía exactamente quedaba esa tonalidad para nuestra nuestro ojo que nos da la tonalidad de la piel y es un poquitín espeso grasiento así a simple vista parece un poquito graso un poquito bastante graso claro que es una zona la del ojo que necesita una poquita de grasa pero bueno veremos que tal actúa hay que poner yo creo que hasta que se penetre vamos a tener que después de ponerla esperar un tiempo un tiempo como 5 o 10 minutos a lo mejor porque esto a mi mira ya si bueno pues a lo mejor 2 o 3 minutos no después de poner ponemos yo creo que con una chispina con lo que he puesto una bolita para cada ojo vamos a tener ya se la ha absorbido rápidamente el ojo quizás se la absorba antes no lo sé lo que es el párpado que es para lo que es y la verdad es que queda muy suave queda muy muy suave y bueno pues da el tono de la piel ahí lo veis no se nota da totalmente la tonalidad de la piel y ahí pondríamos dice que alisa el párpado y ponemos las sombras para fijarlas me ha parecido una muy buena opción y me lo he traído no lo he probado pero yo sé que está bastante tiempo allí y bueno pues y las chicas que lo hayáis probado me decís que tal si lo habéis probado que tal los ha ido vale pone que alisa y mantiene el color y que es para una prebase para párpados que te perfecta pues me parece me ha parecido fenomenal y entonces pues yo pues no sé me le he traído a ver que tal la probaré y os lo diré y esta prebase vale para los ojos la prebase esta vale contorno prebase de párpados 4,20 vale 4,20 así también prevenimos arrugas todo lo que sea prevenir pues fenomenal vamos a ver que tal y ya os diré tiene 15 es de 15 pero vamos que con un poquitín porque ya sabéis que solamente para los párpados pues nos durará bastante bueno chicas pues esta ha sido la compra de hoy esto es lo que había de novedad y lo que había que os lo iré poniendo poco a poco porque si no se me haría enorme os haría un vídeo muy largo que no que no tendréis ni ganas de ver porque muchas veces pues nos cansan vale entonces os lo iré poniendo poquito a poco luego también he comprado un agua de colonia que me parece que es muy parecida o es un clon de otra pero eso lo voy a poner en el próximo vídeo y no os voy a dar adelanto o en el próximo o en otro dependiendo de lo que mañana tengan en Mercadona si ha venido la prebase si ha venido pues no sé los polvos o han venido yo estoy deseando que lleguen los de los labios chicas lo digo de verdad a ver que efecto nos hacen los labios y bueno pues conforme vaya viniendo y venga y tal pues os lo iré presentando lo iré enseñando vale bueno pues sin nada más que deciros no me quiero enrollar más eso sí daros las gracias a todas aquellas que ya me estáis compartiendo que ya me habéis dicho que sí que me compartéis por las redes y con vuestra gente y deciros que si os gusta este tipo de vídeos que por favor me deis un like y que que vamos a ver os suscribáis todas las que podáis porque tal vez vamos siendo mal enseguida vamos a llegar a nuestro sorteo y que estéis deseando hacerlo es que de verdad que estoy deseando hacerlo y luego por supuesto compartirme con todas aquellas que no he compartido las que me compartís seguir compartiéndome porque esto es compartir compartir ya lo sabéis y las que no pues por favor os pediría que me compartireis para que mucha más gente me conozca y llegue a mal número de gente ¿de acuerdo? bueno y sin nada más que deciros pues que nos vemos enseguida en otro vídeo porque este lo voy a meter para el jueves normalmente no saco ni el martes ni el jueves pero os los he tenido que meter porque vamos a ver lo que viene que me ponerlo la novedad es lo que impera y es lo que yo os voy a poner aunque no toque porque es lo que nos interesa entonces bueno el viernes también quiero poneros el del viernes y bueno pues meteré este otro vídeo de este agua de colonia en el momento que yo vea que os lo puedo poner ¿vale? primero las novedades y después lo otro porque eso está ya en tienda bueno chicas que os quiero muchísimo ya lo sabéis os mando muchísimos besos que enseguidita os subo otro vídeo y que como siempre os digo chicas hasta pronto